Es importante seleccionar alimentos buenos para desinflamar la próstata. Frutas para la próstata. Si tu próstata está inflamada, significa que tienes problemas para orinar. Te levantas dos o tres veces durante la noche para ir a orinar. No te aguantas mucho tiempo con las canas de orinar y buscas hacerlo pronto. La dieta que debes seguir debe contener alimentos con vitamina C, con vitamina E, zinc y omega 3. Vitamina C puedes encontrarla en chiles picantes de cualquier color, en pimientos, en el tomío y el perejil, en verduras de hojas verdes, en el brócoli, en el coliflor y en los coles de Bruselas. Contienen vitamina E, el chocolate negro, el ajo, las semillas de calabaza, semillas secas de sandía, ostras, carne de res, carne de cordero. Son alimentos ricos en sí, el chocolate negro y amargo, en los ajos, en las semillas de calabaza, en semillas secas de sandía, en las ostras, en la carne de res baja y en grasa, y en carne de cordero. Alimentos como omega 3. Tenemos la sardina, los huevos criollos, salmón, caviar, atún, camarón, ostras, cangrejo, caldo de pescado. Hay omega 3 en las almendras de nogal, en las infusiones de albahaca, en las infusiones de clavos de olor, en brócoli, espinaca, col rizada, lechuga romana, verdolaga, frijolitos verdes. En el orden de abundancia en omega 3 y omega 6, están en su orden el aceite de lino. Sigue el aceite de girasol, el aceite de almendras, las sardinas y el salmón. Entre las mejores frutas para desinflamar la próstata está la sandía, la calabaza, el aguacate, la papaya, la granada y todas las frutas pequeñas como los arándanos, las frambuesas, las fresas y otras. Si tienes problemas con tu próstata, inicia prontamente una dieta con todos estos alimentos. Haz una lista y la colocas en la cocina para que tu pareja o la cocinera te preparen tus alimentos. Poco a poco tu próstata se irá desinflamando. Suscríbete a mi canal, haz clic en me gusta, comparte este video y envíame tus comentarios.